¡Ale, venidios! ¡Ale, venidios! ¡Y vamos jugaremos! ¡Duro, duro! ¡Duro el tiempo es duro! ¡Duro, duro! ¡Duro el tiempo es duro! ¡Y no es duro! ¡Es durísimo! ¡Ahora vamos a ver! ¡Ahora vamos a ver! ¡A los brazos jugas! ¡A los brazos jugas! ¡Disconditivas serán! ¡Disconditivas serán! ¡Ser un equipo campeón! ¡Ser un equipo campeón! ¡Tenemos un buen equipo! ¡Tenemos un buen concheo! ¡Tenemos una buena corta! ¡Tenemos todo para ganar! ¡A los brazos jugadores! ¡A los brazos jugadores! ¡ıyoruz! «A los brazos jugadores! ¡A los brazos jugadores! ¡A los brazos jugadores! » ¡Vamos a estar guanísimos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, Blanco, venga! 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 ¡A la máquina! 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 ¡A la ¡Gracias! 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 ¡Los branos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!